Destino que no he extraído de mi tierra para acá Así como me he extraído, vuélveme a dejar allá Así como me he extraído, vuélveme a dejar allá Si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres bailar, si quieres gozar A Cajamarca hay que visitar, a Cajamarca hay que visitar Si quieres bailar, si quieres gozar, si quieres bailar, si quieres gozar A Cajamarca hay que visitar, a Cajamarca hay que visitar Y a Hermano Sánchez hay que contratar Ay María, 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 que me has hecho vos María María, 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 que me has hecho vos María Que en el día y en la noche yo no te olvido María Que en el día y en la noche yo no te olvido María Todo, todo me gusta de ti, todo, todo me gusta de ti Me gusta tu pelo, me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me gusta tu cuerpo Todo, todo me gusta de ti